Hola pequeños, ¿te acuerdas que hemos leído algunas historias de Dorotea y Miguel? Cuando jugaron al caballero y la princesa, o cuando Miguel presumía de todo lo que podía hacer. Hoy vamos a conocer otra historia de estos dos amigos. Esta se llama El poema. Un día, Dorotea encontró a Miguel jugando en el barro. Eso parece muy divertido, Miguel. ¿Puedo jugar contigo? Le preguntó ella. No, respondió Miguel. Tengo que hacer esto solo. No estás muy amistoso hoy, le dijo Dorotea un poco enojada. Quiere decir que Miguel no estaba tan de buen humor. Al día siguiente, Dorotea encontró a Miguel nadando con una rana. Eso parece muy divertido, Miguel. ¿Puedo nadar contigo? Le preguntó ella. No, respondió Miguel. Tengo que hacer esto solo. Hoy no estás muy educado, dijo Dorotea aún más enojada. Enojada. ¿Recuerdas qué estaba haciendo aquí Miguel? Jugando en el barro. ¿Y aquí, con quién estaba nadando? Con una rana. ¿Y Dorotea se sentía feliz? No, ¿verdad? ¿Cómo se sentía? Enojada. Enojada. Muy bien. Al día siguiente, Dorotea encontró a Miguel sentado dentro de una caja. Eso no me parece muy divertido, Miguel. ¿Necesitas compañía? Preguntó Dorotea. No, respondió Miguel. Tengo que hacer esto solo. ¿Por qué has sido tan grosero conmigo? Preguntó Dorotea, muy enojada. Te lo diré mañana, dijo Miguel. Pues, no sé si podré esperar, respondió Dorotea, así como en silencio. Dorotea seguía muy enojada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Miguel no quería, ¿qué? No quería jugar con ella, ¿verdad? Y si ellos son amigos, ¿tú por qué crees que él no quería jugar con ella? ¿Tú juegas con tus amigos? Al día siguiente, Dorotea llegó furiosa a la casa de Miguel y cerró la puerta de un golpe. Muy bien, Miguel, le dijo Dorotea. ¿Qué pasa contigo? Mira cómo se ve Dorotea, cómo se le ve su carita. ¿Está feliz? No, ¿verdad? Es que tenía que estar solo Dorotea, porque estaba escribiendo un poema. Dorotea le quitó el papel y comenzó a leer. Fíjate lo que decía. Dorotea. A mí me gusta Dorotea. Es muy, muy divertida, como jugar en el barro o nadar con una rana. Sin Dorotea estaría muy, muy triste, como sentarse solo en una caja oscura y vacía. A veces es una lata, pero no me importa, porque me gusta Dorotea, como todos pueden ver. Miguel. ¿Qué quiere decir? Miguel quería mucho a Dorotea, entonces todo el tiempo que no quiso jugar con ella es porque estaba preparando este poema. Ay, Miguel, exclamó Dorotea, y le dio un gran abrazo. El poema es hermoso. Gracias, dijo Miguel muy orgulloso. Y colgaron el poema en la pared para poder admirarlo juntos. ¿Quieres jugar en el barro? Le preguntó Miguel. Claro que sí, dijo Dorotea. Sigue adelante y ya te alcanzo. Tan pronto como Miguel se fue, Dorotea tomó un lápiz y le hizo un pequeño arreglo al poema. Fíjate, en su poema había una parte que decía que a veces era una lata. Quiere decir que a veces era un poco traviesa. Ella lo rayó y le puso, siempre es la mejor. Ahora sí, dijo Dorotea, el poema está perfecto y corrió a jugar con Miguel. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.